Volvemos a nuestro país a propósito de incendios, aún no se puede establecer claramente qué ocurrió en el Centro Comercial Alcomar y específicamente en los cines VK. Pero ayer apareció un video, Manuel Y. Muy buenas tardes, ayer apareció un video de las cámaras de seguridad de este centro comercial que mostraban a un hombre en actitud sospechosa. Incluso se habló de una recompensa para dar con su paradero. Bueno, él, de motu propio, asistió hoy a la Fiscalía. Cuéntanos, por favor, más detalles. Adelante. Muy buenas tardes, Nicolás. Como tú bien dices, él se ha personado al Ministerio Público. Él se ha acercado a la Fiscalía de Miraflores en la cuadra 7 de la Avenida del Ejército con su abogado, Jorge Petrosi. Ese presunto sospechoso del cual tú das cuenta responde al nombre de Luis Raúl Salazar Belito. Él ha llegado acá con su abogado en la mañana. El Ministerio Público dio alerta de su presencia a través de Twitter. Y nosotros estábamos justamente en chorrillos con los familiares de las personas, de las víctimas, de los fallecidos. Hemos traído a los familiares, han llegado con su abogada, se han enterado aquí del tema. Y nosotros es que aquí abordamos a Luis Raúl Salazar Belito. Él estaba al interior de un auto rojo, en tus lunas polarizadas, estaba de brazos cruzados. No quería declarar al principio, pero después lo convencimos y vamos a presentarle sus declaraciones conjuntamente también con la de su abogado, el doctor Jorge Petrosi. Hace unos instantes aquí en el Ministerio Público de Miraflores. ...ya al interior de la Fiscalía. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes que el ministro te haya directamente puesto como supuesto autor? ¿Podría bajar tú? Nada, por favor. Disgustado, obviamente. Me ha arruinado la vida con lo que ha comentado, con lo que están diciendo en el Ministerio del Interior. Yo soy inocente. Yo no he ocasionado ni un incendio en la Fiscalía. ¿Y qué hacía ahí, caballero? Yo hago trabajo con los productores. He hecho trabajo, soy. No trabajo pública. ¿Qué trabajabas ahí? ¿Qué trabajo estabas realizando? No puedo dar más información. Soy detenido eso. Soy inocente. Espero que así como ustedes hacen la comunicidad, que no sean culpables, que no soy... ...el indicado, el sindicado. No, no es así. ¿Usted descarta haber provocado el incendio, señor? Mucho. Como que va a ser yo, muertes. Señoras, que yo conozco en la vida. Estoy inocente. ¿Usted no es ningún delincuente que haya...? Me presentó con mi abogado. ¿Y cuál va a ser la siguiente diligencia? Con los medios, aparte de ustedes. Con unos medios especiales que voy a presentar. ¿Y ahora? Está publicado, desde tu imagen. A ver, así como me han manchado mi nombre, ojalá me limpien, porque yo soy inocente. ¿Tú a qué te dedicas, Luis? ¿Cómo estás? ¿Tú a qué te dedicas, Luis? Luis, si me permites, por favor. La pregunta que queremos hacer todos es, ¿qué se hace en ese momento y por qué fue tu reacción tan tranquila de ver el fuego? Sí, por favor, Luis. Responde, Luis. Házame ese favor. Por favor, es tan amable, Luis. Eso nada más. Ponte. Disculpa. Ponte. 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 Se retira. Ponte. Ahí escuchábamos las declaraciones de Luis Raúl Salazar Belito. Como pueden ver, está sentado en un auto rojo. Al principio no quería declarar. Después ya asintió a hablar con nosotros y él decía que no es ningún sospechoso, que él no es responsable de este incendio, de esta tragedia que ocurrió en Larcomar. Él ha descartado haber provocado el incendio. Es más, lo que ha trascendido es que él es un pintor de una productora que fue contratada para la proyección de una película, para una función de prensa que todos bien sabemos, donde se originó el incendio fue en el VK de Larcomar. Un dato más también, Nicolás, para mencionarte que hace unos instantes hemos hablado con la doctora Lina Muñoz. Ella es abogada de los familiares de los deudos de las víctimas de Larcomar. Nos ha dicho que el día de mañana se va a hacer una inspección ocular conjuntamente con la Fiscalía y también con ellos, con la parte, obviamente con los deudos, para certificar e indagar más en las investigaciones del incendio de Larcomar. Por lo pronto, el señor Luis Raúl Salazar ya se puso a disposición del Ministerio Público, conversó con la Fiscal aquí en Miraflores y, como puedes ver, o como te contamos, se retiró con su abogado. En todo caso, él niega todo tipo de acusaciones en su contra y cuestiona incluso que se haya sido sindicado como sospechoso de esta tragedia. Pero también redundamos la información que mañana se va a hacer una inspección ocular con la presencia de los abogados de los deudos en Larcomar de Miraflores. Esa es la información que debemos alcanzar a esta hora desde Miraflores. Nicolás, contigo en el estudio.